Yo le quisiera tocar la canción de Joel López, Plodo. Yo le quisiera tocar la canción de Joel López, Plodo. Yo le quisiera tocar la canción de Joel López, Plodo. Yo le quisiera tocar la canción de Joel López, Plodo. Yo le quisiera tocar la canción de Joel López, Plodo. Yo le quisiera tocar la canción de Joel López, Plodo. Yo le quisiera tocar la canción de Joel López, Plodo. Yo le quisiera tocar la canción de Joel López.